Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer el balanceo por tanteo o también conocido como método algebraico. Es muy sencillo lo que vamos a realizar. Primero vamos a identificar cuáles son nuestros reactivos y nuestros productos. Recordemos que los reactivos siempre se encontrarán del lado izquierdo, mientras que los productos estarán del lado derecho. Esto nos va a ayudar a identificar lo siguiente. Una vez que yo ya tengo completamente identificados cuáles son mis reactivos y mis productos, simplemente voy a hacer ahora un listado de los elementos con los que yo cuento en esta ecuación. Aquí, por ejemplo, ya tengo reactivos y productos, simplemente lo voy a transformar en una tablita. Voy a colocar primero lo que es el símbolo del carbono, posterior a este el del hidrógeno y al final, el del oxígeno. Una vez que ya los tengo, voy a contabilizar cuántos elementos tengo del lado de reactivos. En el lado del carbono solo tengo uno, como aquí lo puedo observar, y del lado de productos también tengo solamente uno. En la parte de los hidrógenos, cada vez que un elemento tenga un subíndice, va a ser el número de elementos con los que se cuente ese mismo símbolo químico. Entonces, aquí el hidrógeno me marca que tiene un 2, por lo tanto tengo dos hidrógenos. Y del lado de productos tengo también dos hidrógenos. Del lado del oxígeno tengo que aquí nada más uno, y del lado de productos tengo que son dos. Yo puedo observar lo siguiente. Primero, que el carbono ya está balanceado, al igual que el hidrógeno, pero a quien no tengo balanceado es al oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para balancearlo? Es muy sencillo. Voy a empezar aquí a jugar con los números. Por eso se reconoce a este método como el algebraico o bien por tanteo para empezar a jugar directamente con los números al respecto. Lo primero que voy a hacer es identificar de qué lado tengo que balancear. En este caso, tengo que balancear del lado de reactivos, que es el lado en donde le falta alcanzar un número más para igualarse al lado de productos. Por lo tanto, de este lado voy a colocar un número grande que va a ser mi coeficiente. Aquí va a ser el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque es el que me va a ayudar a alcanzar el número que se encuentre del lado de productos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Este 2 afecta directamente al hidrógeno y al oxígeno, ya que es una misma terminación. Entonces, este 2 va a multiplicar directamente al subíndice del hidrógeno. 2 por 2 me va a dar directamente 4. Y luego este 2 va a multiplicar al 1 que está del oxígeno de este lado. 2 por 1 me da 2. Ahora, se me ha balanceado el oxígeno, pero se me desbalanceó el nitrógeno. ¿Qué tengo que hacer? Para poder balancearlo del lado de productos. Simplemente tengo que multiplicar un número que por 2 se iguale al 4. Entonces, este sería 2. 2 por 2, que está aquí, se iguala directamente a 4. Y de esta manera ya tengo yo directamente balanceado mi carbono, balanceado mi hidrógeno y balanceado mi oxígeno. Y eso prácticamente es todo sobre el balanceo por tanteo. Es simplemente jugar con los números para encontrar cuál es el adecuado y que quede completamente balanceada mi ecuación. Simplemente ahora lo que tengo que hacer es escribirla completamente balanceada. Entonces, voy a escribir ahora mi ecuación. Y una vez que la he escrito, queda completamente de esta manera ya mi ecuación balanceada y logro identificar que los coeficientes que se ocuparon son los que están en número rojo. Recuerda que aunque aquí no haya escrito algún número junto al carbono o el dióxido de carbono, que son estos, simplemente vamos a recordar que ahí siempre va a existir un 1, el cual habla que existe una sola molécula de ese elemento o ese compuesto. Y de esa manera es como hacemos el balanceo por tanteo. Espero este video te haya ayudado. Es muy sencillo de realizar y recuerda, aquí es jugar directamente con todos los números y hacer unas multiplicaciones muy sencillas. ¡Mucho éxito!